¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Bailarines, pasen a sus lugares, siéntense, siéntense en lo que mis niñas se acomodan. Deje, le digo, tenemos que eliminar a uno de nuestros bailarines, pero lo bueno es que no me toca a mí, sino a Cáncer. Ven para acá, muñequita. ¡Fuerza! 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 Cáncer, ¿te acuerdas que te dejé una tarea? Libra tiene tres votos en contra, Acuario dos y Virgo dos. Ahora, si tú escoges a Acuario o a Virgo, empatan con Libra y no te preocupes, yo me encargo del desempanse. Pero lo que sí quiero saber primero es, ¿por qué de esos tres hay uno que de plano no te convenció? ¿Por qué? Lo siento, porque no es mi tipo de persona o hombre. No, ni de persona, ni de hombre, ni de ser humano, ni de nada. Lo siento, Libra. La cara. Ya, 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 no hay nada que hacer, gente. ¡Fuerza! 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 No, está bien, está bien. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Para allá. No nos llamen, nosotros te llamamos. Lo que van a hacer es, van a checar, van a bailar cuatro niñas. Después, ustedes se ponen de acuerdo y de esas cuatro me van a eliminar a una. Así que, ojo de chícharo, chequen muy bien. Y vamos a pedirle a Aries, que va a ser la primera, que pase aquí al centro. ¡Fuerza! 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 No sé si para bailar necesitas tu abanico, pero por si acaso, te lo doy. ¡Música! ¡Fuerza! ¡Muy bien! ¡Número dos! Capricornio. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ya, ya, ya! Si va a bailar y dar de vuelta, no le exageren. ¡Música! ¡Muy bien! ¡Vuelta! 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 ¡Música! ¡Muy bien! ¡Y por último, Pisces! ¡Vuelta! 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 ¡Música! ¡Suscríbete! 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 Ahora, ahora sí, entre los tres, ¡Timbak! ¡Timbak! Decidan a quién de ellas quieren eliminar. Voy a pedir que se ponga de pie. Aries, Cáncer, Capricornio y Pisces. Pónganse de pie ahí en sus lugarcitos, ahí están bien. y obviamente no las van a eliminar porque si bailaron bien o bailaron mal, porque todas lo hacen bien. Las van a eliminar porque a fin de cuentas vienen a encontrar pareja y simplemente la pareja que no es la indicada para ellos. ¡Tiempo! ¡Ya! Acuario, encueratriz, ven para acá. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Este, bien que sabe, porque hasta para dar la vuelta mejor se encuera. Ok. Primero, dime por qué fue que una de las cuatro entre Aries, Cáncer y Capricornio y Piscis no acabó de convencerlos. ¿Por qué? Tengo que decir el baile. Me gustó el baile. Ay, y el bailarín experto habla de más. ¿No te gustó el baile de dos? ¿De cuál? No tomé decisión, pero de los dos... ¿Cuáles son las dos que estás así como indeciso? ¿O están ustedes? Aries. Aries. Y Capricornio. Aries, ven para acá. Y Capricornio. Ven para acá. Las otras dos, siéntense. ¿Yo qué, yo qué? Si estos ignorantes son, ¿eh? ¿No viste cómo baila este? ¿Qué pueden esperar? Ok. Entre Aries y Capricornio. Voy a dejarle tarea en casita. ¿Quién de las dos cree que se va a ir? Voy a dejar que los hombres, que les cuesta un poco de trabajo pensar, sigan pensando mientras hacemos una pausa. ¡Y regresamos!